Y también ha ido para un equipo, es un equipo que está formado más a base de talonario, a base de jugadores conocidos, a jugadores espectaculares, pero que, digamos, bajo mi punto de vista, juegan más cada uno un poquito para él mismo, ¿no? Aquí el Barça jugaba para Messi, o sea, Messi aquí era la guinda del pastel, por decirlo así, ¿no? Sí. ¿Y usted cree que Messi a eso lo está sufriendo? ¿Usted lo ve como que está sufriendo todo eso? Yo creo que sí, un poquito, ¿eh? El equipo de... el presidente de Mbela es un equipo más de mercenarios, ¿no? De aquellos, bueno, jugadores con mucho nombre, que tienen, por ejemplo, ya a Neymar, que tienen a Mbappé, que tienen a, digamos, a Messi, que tienen a este, al otro, pero que quizá como conjunto, futbolísticamente hablando, no juegan un fútbol bonito o espectacular, ¿no? Claro. Gana porque tienen jugadores de gran nivel y un día Messi, un día este, un día Neymar, pues, solucionan la papeleta. Pero como equipo, yo creo que aún, digamos, no acaban de ser el equipo definido, ¿no? ¡Aplausos!